Esta conferencia de superación personal para todos ustedes, cada semana tenemos esta conferencia cada lunes a esta hora, lo que es a partir de las 8 horas centro, para poder estar aprendiendo, compartiendo, y al mismo tiempo aprendiendo cada uno de nosotros. Y una de las cosas que personalmente he visto es que el que comparte es el que más aprende, y eso lo hemos experimentado. Así que damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar aquí una vez más. Y bueno, muy entusiasmados, familia y amigos, muy entusiasmados, estamos aquí en el 2020. Un año nuevo, familia, un año nuevo, iniciando con el pie derecho, llenos de fe, llenos de entusiasmo, con una gran visión de lo que podemos convertirnos este año. Fíjese, le repito la frase, de todo lo que podemos convertirnos, tener visión de todo lo que podemos convertirnos este año, si nos dedicamos a trabajar en nosotros mismos, aprender día a día de lo que es la sabiduría. Y bueno, una de las cosas que, pues obviamente, quiero compartirles esta noche, y bueno, siempre vamos, estamos viendo obviamente que están ingresando a todo el equipo por ahí, a toda la familia, amigos y socios, conocidos, todos bienvenidos, bienvenidos a esta conferencia. Vamos a tratar de compartirlo realmente con todo el corazón de lo que siempre se hace en cada conferencia, de todos los que estamos participando en lo que es estas conferencias de cada lunes, de todos los participantes que tenemos de cada lunes. También sé que cada uno de nosotros siempre estamos compartiendo lo que vamos aprendiendo. Es que bienvenidos a todos, les mandamos un fuerte abrazo, de bienvenida a todos ustedes en este nuevo año. Y fíjese, es una gran bendición. Ahorita se me viene a la mente la conferencia pasada de lo que es la superación personal, donde estuvimos obviamente aprendiendo de tremendísimo campeón Juventino Ramos, lo cual le mandamos un fuerte abrazo, un saludo para él y su familia. Las bendiciones vienen para ellos. Estuvimos por ahí viendo. Así es que cada lunes estamos aquí aprendiendo y le compartía de esa conferencia que tuvimos donde pudimos aprender, pudimos escuchar, que él nos compartía de lo que es la ley de la siembra y la cosecha, que fue un tema excelentísimo, una ley que realmente es puesta por Dios, de nuestro Creador. Y eso fue de cómo se cerró la conferencia de lo que fue el año 2019. Ahora, una de las cosas que personalmente estaba viendo, ¿cómo podremos iniciar este año? ¿Cómo podremos iniciar este año de la mejor manera? Mira, Dios nos ha bendecido con un nuevo año. Todos los que estamos escuchando ahorita en este momento, los que lo van a ver grabado, los que están ahí conectados, Dios nos ha bendecido con una nueva oportunidad de vivir en este 2020. Nueva década, nuevo año. La pregunta es, ¿qué podemos hacer en este año mejor de lo que pudimos haber hecho el año pasado? Porque el pasado ya pasó, ya no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que podemos mejorar como seres humanos, como personas? ¿Qué tema? Fíjese, estaba, obviamente estábamos viendo ahí el tema que se iba a compartir, como decía por ahí el campeón juventino, es un privilegio y una bendición el poder cerrar y compartir esta conferencia y el que va a iniciar, que es para mí una bendición poder iniciar esta conferencia, tener el privilegio de poder compartir, y esto va a marcar historia, va a marcar la diferencia. Analizando lo que va a ser el tema, una de las cosas que personalmente creo, y que lo hemos compartido por ahí con varios líderes y varios socios del equipo, que es lo número uno que tenemos que tener presente en cada día de nuestras vidas. Y eso, obviamente, cuando me pongo a pensar en eso, simplemente me llegó en el corazón decir lo que todos creemos y lo que todos decimos. Si empezamos creyendo y agarrándonos de nuestro creador, de Dios, ya empezamos bien el año. Así que familia, esta noche este tema lo he titulado, lo hemos titulado con todos los líderes y el equipo, es regresar a nuestro creador. Regresar a nuestro creador. Independientemente, no le estoy hablando de religión, pero independientemente de cada uno de nosotros, lo que usted crea, en quien usted crea, no estoy hablando de religiones, estoy hablando de un creador, su creador, mi creador, tenemos uno solo, hay un Dios todopoderoso, alguien que nos dio la vida, alguien que nos dijo, en esta generación, vas a estar. ¿Por qué nuestros abuelitos no estuvieron en esta generación, ahorita, en esta edad, en esta generación? Ellos tuvieron su generación, nuestros bisabuelitos en otra generación, nuestros padres, otra generación, nuestros hijos, pequeños, otra generación. Usted y yo estamos en esta generación. Piensen esto, ¿por qué es que Dios nos puso acá? ¿y por qué es bueno empezar este año con este tema? ¿Cuántas veces tal vez usted, yo lo he dicho, ¿qué es lo primero en la vida de los seres humanos? ¿Qué es lo primero que ponemos? Dios. ¿Decimos que Dios es número uno como prioridades? ¿Familia, decimos como segunda prioridad? ¿Salud, economía y así sucesivamente? Siempre decimos que Dios es lo primero y así debe de ser, familia. Así debe de ser. Pero, dígase que me puse a pensar viendo un video de el ahora desaparecido que ya no está con nosotros pero que dejó un gran legado. Mr. Paul Overson. Estaba viendo un video donde él comparte exactamente lo que yo le estoy mencionando. Decimos que número uno, Dios, familia, salud y aquí la pregunta es si decimos que podemos a Dios como número uno, como el centro de nuestras vidas. Hagémonos esta pregunta, haguémonos, me incluyo. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo le está dedicando usted a Dios? ¿Por qué lo primero? Empezamos con el pie derecho, empezamos de la mejor manera, así deberíamos empezar todos, teniendo a Dios como el centro de nuestras vidas. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros como seres humanos no somos autosuficientes, dependemos de un creador, dependemos de un Dios, tenemos que creer en alguien, el Dios que usted crea, en el Dios que usted crea, tiene que tenerlo presente día a día, esa conexión tiene que haber día a día. ¿Y por qué le digo esto? A eso, mire lo que tengo aquí en mis manos, una Biblia, y no tiene que ver el que usted tenga Biblia diferente, pero cuando hablamos de Biblia, este es el manual, aquí están las instrucciones de cómo nosotros seres humanos tenemos que vivir. Así es que sería bueno que tome nota, yo lo tengo con mis notas por acá, poner a Dios como el centro de nuestras vidas. Ahora, si hacemos eso, ahí lo tenemos todo, ahí lo tenemos todo, porque si usted y yo ponemos a Dios como el centro de nuestras vidas, no podemos hacer un mal a nuestros semejantes. Y ahorita, créame que estoy sintiendo, estoy sintiendo de verdad, de todo corazón, cómo es que hasta a veces siento que se me quiera la voz, porque siento que no soy yo el que estoy hablando. Créame que durante todo el día estuve pidiéndole a Dios que me usara y que me diera las palabras correctas para poder compartirles a usted que me está escuchando y para poderle llegar a su corazón de usted y a su mente para que usted pueda recibir ese Dios en el que usted cree. En esta conferencia de superación personal, es importante que usted regrese, regrese a su Creador. Yo no sé, yo no sé cuánto tiempo usted le ha dedicado a Dios, yo no sé. Yo estuve alejado de Dios muchos años. Déjeme decirle que personalmente yo no iba a la iglesia hace muchos años y cuando iba lo hacía por compromiso. ¿Y por qué le digo eso? Porque yo no tenía la comunicación con Dios. Yo no sentía como Dios aquí en mi corazón se manifestaba. Ahora, si tenemos a Dios en nuestras vidas, le repito, no vamos a tener el corazón para poder hacer daño a otro ser humano porque Dios no quiere eso. Ese es punto número uno. Punto número dos, es si Dios, si nuestro creador, el Dios en el que usted cree, nos dio la maravillosa oportunidad de vivir un tiempo en esta tierra, ¿por qué no? ¿Por qué no desarrollarnos? ¿Por qué no crecer? ¿Por qué no mejorar hasta donde Dios permita? ¿Por qué conformarnos? Y le voy a decir esta palabra que es dura, no es ofensiva para nadie. Se oye fuerte, pero no es ofensiva. ¿Por qué conformarnos en la mediocridad? ¿Qué es mediocridad? Es medio creer, medio ser, no ser completo. Es nada más dar lo mínimo. La mediocridad es dar lo mínimo. Yo le comparto a usted y le pregunto a usted, ¿por qué no dar el máximo potencial que Dios nos ha dado a usted y a mí en este año 2020? ¿Por qué no? Vale la pena. Personalmente creo que lo mínimo que le podemos regresar a nuestro Creador, regresar a Dios, es que usted y yo, cada uno de nosotros, demos nuestro máximo potencial, desarrollemos nuestros dones y talentos para el servicio de los demás. A eso venimos. Usted y yo tenemos un propósito. Lo difícil es encontrar ese propósito. Es lo más difícil, porque llegamos a este mundo, vamos a la escuela, crecemos, buscamos un trabajo y sobrevivimos. piensen eso. Buscamos un trabajo y sobrevivimos. Pero nunca nos ponemos a pensar, a veces la mayoría de nosotros, porque me pasó a mí por muchos años, nunca nos ponemos a pensar que Dios, tanto a usted como a mí, nos ha dado dones y talentos que muchas veces no los ponemos en práctica por pereza a veces y muchas veces por ignorancia. Yo sí estuve con mucha ignorancia, pero ahora ya lo entendí. Si usted entiende, tanto usted lo entiende como yo, que Dios quiere que nos desarrollemos, que crezcamos, que demos lo mejor en este corto tiempo que tenemos de vida, yo le invito, le exhorto, le motivo a que lo hagamos. Pero que lo hagamos con una determinación, que lo hagamos con el corazón, que no nos pongamos límites, olvídese del miedo, olvídese del qué dirán, olvídese de todas esas cosas. Si usted pone a Dios, a su creador, como el centro de su vida, ahorita arrancando el año 2020, pero crea, crea con todo su corazón y háguelo, comprometase con ese Dios, no conmigo, no con el negocio, no se comprometa, comprometa con cosas, no es con eso, sino que usted comprometase con ese Dios y autoayúdese, aprenda, crezca, porque toda la sabiduría, déjeme decirle, la tenemos acá, acá está el manual, el manual que usted y yo tenemos, son mandamientos, son leyes, paso a paso de cómo usted y yo debemos de vivir, y no solamente en el, en cómo debemos comportarnos en nuestros trabajos, cómo hacerlo en nuestro negocio, cómo tratar con la gente, porque, piensen esto, en la casa estamos con nuestra familia, cómo estamos con nuestra familia, cómo está con su pareja, cómo está con sus hijos, todos hemos pasado momentos difíciles, y necesitamos a ese Dios, necesitamos reconectarnos con ese creador, para poder seguir adelante en este mundo material, en este mundo de tantas injusticias, en este mundo que hay que enfrentar las cosas, y nunca se ha puesto a pensar usted, por qué Dios nos pone a usted y a mí tantas injusticias, no se ha puesto usted a pensar, por qué nos pone tantos retos tan difíciles, muchas veces, hay una enseñanza en cada dificultad, hay un aprendizaje en cada dificultad, hay un crecimiento, una madurez en cada dificultad, las dificultades, los problemas, como muchos le llamamos, los retos, los obstáculos, las cosas difíciles, enseñan, enseñan y nos ayudan a crecer, así que familia y amigos, de verdad, les invito, les exhorto, fíjese, yo no soy experto en lo que es la palabra de Dios, la Biblia, y honestamente, yo no le digo mentiras, yo no leo mucho la Biblia, estoy practicando, estoy aprendiendo, pero sabe, hay gente, que conozco, personas que se saben al derecho y al revés la Biblia, pero sus acciones son otras, yo le invito a usted a que de verdad con todo el corazón pongamos a Dios en este año, si no lo ha hecho, háguelo en este año a Dios como el centro de su vida y ya se va a dar cuenta y yo le digo, le comparto personalmente, cada día, una vez que empecé, tomé la decisión de poder entender Dios me dio entendimiento de que tengo que estar agradecido todos los días con Él, esa conexión con Dios todos los días, todos los días, desde que me levanto en la mañana, lo primero es gracias Dios porque me diste un día más de vida, un día más por vivir, porque mucha gente se nos va y con esa actitud, no es fácil porque se nos presentan dificultades, pero con esa actitud siempre vamos y disfrutamos el día y damos lo mejor, regresando a casa cada noche porque hay muchos peligros, usted no sabe si va a regresar bien, mientras estemos vivos hay peligro de morir, cuando regresamos a casa sanos y salvos trayendo lo que nuestra familia se merece, nuestra familia necesita, las necesidades de nuestra obra de trabajo y antes de cerrar los ojos de descansar, agradecemos a Dios por todo lo que hizo en nuestro día, eso es lo que he empezado a hacer y he tenido esos minutos cada día con Dios para poder sentirlo, porque una cosa es ir a misa, una cosa es ir a la iglesia, y escuchar, otra cosa es sentirlo, ¿de qué manera usted lo puede sentir? Mi experiencia personal es crea, crea, no solamente vea con lo físico, crea con su corazón y con su mente, con todo su ser, Dios se manifiesta, Dios se va a manifestar en usted, en su corazón, cuando usted de verdad, de verdad crea que está ahí y una de las cosas, fíjese, y le comparto esto rapidito, yo no sabía orar, no sabía cómo orar, yo pensé que orar era como aprenderse una oración, pero sabe, creo personalmente que no es necesario, usted puede orar a su manera, todos podemos orar a nuestra manera, y la manera que yo personalmente me reconecto con ese ser supremo, con Dios, yo le hablo a él como si fuese un ser humano, una persona, porque lo es, usted que está ahí, creo totalmente, lo veo, me escucha, me agarro unos minutos, le digo, señor, aquí estoy, gracias por la vida, gracias por la oportunidad que me das de vivir, de poder servir a mis semejantes, ayúdame, por favor, yo no puedo, solo ayúdame a poder tener la sabiduría que viene de ti para poder dar lo mejor este día y que las dificultades no me sueltes, ayúdame, porque este mundo está lleno de dificultades, familia, así es que, fíjese, cuando nos damos cuenta de que necesitamos y dependemos de Dios desde que nacemos hasta morir, si Dios le da esa sabiduría, fíjese, ahí cambia la vida, este año 2020 que sea diferente, familia, que sea diferente, tenemos un maravilloso proyecto, un proyecto, créame, y se lo digo porque a pesar de los años que llevamos en el proyecto y como conocemos, gracias a Dios, este tipo de negocios, Sija, para nosotros realmente lo vemos mucho más de lo que podemos ver imaginarnos, es muy grande, ¿por qué? porque podemos ayudar a cambiar la cantidad de gente, pero lo vamos a poder hacer reeducándonos, mejorando nosotros mismos, teniendo la capacidad de poder ayudar a otras personas, porque si no me preparo, si no me educo, si no aprendo, si no mejoro yo y tengo mil personas, no les voy a poder ayudar. yo le invito a usted que está escuchando esta conferencia, dé lo mejor de usted este año, ponga a Dios como el centro de su vida, regrese a ese creador si no lo ha tenido o si lo ha hecho, qué bueno, y refuérselo este año, si usted ha estado en esa conexión con Dios, mantenga eso y refuérselo, y yo le puedo garantizar que Dios le va a decir en su corazón, yo no puedo saber, pero yo le puedo garantizar a usted que le va a decir lo que Él quiere de usted, que dé lo mejor, que no se desanime, que siempre le eche para adelante, usted lo va a sentir aquí, y cualquier cosa difícil le puede doler, pero eso es lo que le va a dar la fuerza de verdad, ningún ser humano nos da la fuerza más que nuestro creador, por eso es que ahora de adultos, usted y yo, de adultos, debemos entender que dependemos de nuestro creador, fíjese, una vez me recuerdo que estaba compartiéndole esto, los bebés, los niños, dependen de su papá y de su mamá, para poder obviamente salir adelante, poder crecer, poder comer y todo eso, dependen de papá y mamá, los niños, usted y yo dependemos de Dios hasta el último día que Dios nos dé. Así es que familia, si ponemos eso en práctica, créame que esto va a funcionar ahorita con este tema, esto va a funcionar al 100% en el negocio, en su familia, va a funcionar en su economía, porque Dios le va a dar el entendimiento, porque aquí también habla de dinero, aquí habla de salud, aquí habla de que usted obviamente crezca como persona, aquí habla de cómo llevarse bien con su pareja, aquí habla de cómo amar a la gente y no criticarlo, no juzgarlo, no hacer daño en otras palabras. Necesitamos renacer, y esta es la palabra clave. ¿Qué quiere decir renacer? Fíjese, para algunos que no han escuchado, la palabra re significa retornar y yo le invito a que usted haga eso, regrese, renazca este año, retorne a su creador, re significa regresar a su estado original. Yo sé que usted y yo, todos, usted y yo, desde que nacimos, nos hemos rodeado de muchas cosas negativas, información negativa, muchas veces en nuestro, desde niños hasta esta edad que tenemos, hemos sido lastimados, nos han herido tanto que nuestro autoestima lo tenemos a veces por los suelos, pero si usted se reconecta, renace, regresa a Dios, se va a dar cuenta, de verdad, se va a dar cuenta de que usted es único, usted es única, porque somos, somos únicos familia, somos únicos ante los ojos de Dios, ante la gente somos uno más, pero no, nosotros somos únicos y usted tiene que creerlo todos los días, si usted se conecta con Dios todos los días, usted nunca se va a desanimar y no va a permitir que nadie le haga daño, no le va a afectar, porque usted sabe que no tiene que compararse con nadie, el problema es que a veces nos comparamos, queremos vernos guapos, queremos vernos bonitas las mujeres con otras comparaciones, cuando empezamos a comparar es cuando nos olvidamos de que somos únicos, todos tenemos una esencia, todos tenemos algo, ese algo que es diferente a todos los demás, así como Dios creó a los árboles con diferente especie, usted y yo somos únicos, somos únicos, familia, como decía mi madre y lo dice todavía, somos como esta mano, dice mi mamá me lo ha dicho, dice que mi abuelita le decía esto, que somos como esta mano, estos dedos, son cinco, ¿verdad? pero ninguno es igual porque este salió así, ninguno es igual, todos somos únicos, familia, debemos de creer eso al 100%, y no tratemos de compararnos con nadie, siéntase orgulloso, orgullosa de ser único, de ser única, tal vez su risa es única, sus ojos son únicos, su mirada, algo de ustedes es único, no tiene que ser físicamente, esa actitud, esa alegría, esa sonrisa, no importa, fíjese, yo conozco personas que físicamente están tal vez pasaditos de peso, pero tienen ese algo que los hace, esa actitud, esa sonrisa, esas cosas que esa persona, no sé, tiene algo que es bonito, usted también lo tiene, nunca tiene que sentirse menos, Dios lo creó, la creó único, única, somos únicos, familia, así es que familia, de verdad les digo, empecemos y pongamos a Dios en el centro de nuestra vida y les quiero compartir esta cita bíblica que a mí me llena, hay mucho que aprender de aquí, este es el manual, les repito, fíjese, en proverbios, fíjese, ¿por qué necesitamos de Dios? Necesitamos de Dios como el aire que respiramos, pero a veces nos olvidamos de Dios por el mundo, por la gente que nos rodeamos y es ahí el problema y le voy a recomendar la cita bíblica en proverbios 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propia sabiduría, ¿qué tal esa frase familia? ¿qué tal esa cita bíblica? se la repito proverbios 3, 5, 6 confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propia sabiduría, ahí está la clave, piensa en esto, cuando usted y yo creemos o dejamos a Dios a un ladito y creemos que podemos nos sentimos fuertes y viene un golpe bien duro a cada uno de nosotros, perdemos un familiar, tenemos problemas en la pareja, problemas con los hijos, perdemos el trabajo, qué sé yo, pasamos un problema bien difícil, ahí nos damos cuenta de que necesitamos a Dios y por eso es que la verdadera sabiduría familia viene de Dios, no viene de la humanidad, no viene de los hombres, no viene de nosotros seres humanos, nosotros podemos tener conocimiento, fíjese, una cosa es conocimiento, otra cosa es sabiduría, la sabiduría, la verdadera sabiduría es la que viene de Dios, aquí está la verdadera sabiduría familia, por eso es necesario reconectarnos con Dios, fíjese, si hacemos eso, no, como dice aquí la cita bíblica, no, no, no te confíes en tu propia sabiduría, no dejemos a Dios fuera de nuestros proyectos, fuera de nuestra familia, fuera del trabajo, no, por favor familia, no dejemos a Dios afuera de eso, conéctese con Dios todos los días, créame, su vida va a cambiar, su manera de pensar va a cambiar, su manera de ver el negocio va a cambiar, su manera de ver a su pareja, su manera de ver a sus hijos, su manera de ver la vida va a cambiar cuando usted no se deja llevar por su propia sabiduría, su propio conocimiento, la verdadera sabiduría, la gran sabiduría de todo lo que puede haber, viene de Dios, viene de nuestro creador, acá está familia, así es que ahí está la cita bíblica, bien clarita, nos lo dice, no confíes en tu propia sabiduría, confía en el Señor con todo tu corazón, no te sueltes de Él, así es que de verdad familia, este año 2020, este año 2020 va a ser de gran bendición, pero yo les motivo, les exhorto con todo mi corazón a que nos unamos fuertemente, que cada uno de nosotros tengamos esa conexión con Dios, y que en esta conferencia, la primera conferencia de 2020, que sea diferente de aquí para adelante, hasta que si Dios nos permite finalizar el año, que es por fe lo creemos, que este año sea el mejor de los años, y lo va a hacer familia, yo le garantizo que va a ser uno de los mejores años, aunque vengan retos, porque va a haber reto, eso sí se lo garantizo, y también lo dice aquí, va a haber retos, pero esos retos nos van a ayudar mucho, esos retos, aunque nos duelan, créame, usted los va a poder sobre pasar cuando usted se conecta con Dios, cuando usted tiene esa conexión, y va a aprender, va a crecer, va a mejorar, las mejores enseñanzas vienen de los retos, vienen de los sufrimientos, vienen de las cosas difíciles, yo le motivo, le exhorto con todo el corazón, que renovemos este corazón, renovemos este, este cerebro, saquemos lo que no sirve, saquemos lo que nos hace daño, eso va a suceder cuando tenemos a Dios como número uno, como el centro de nuestras vidas, fíjese, y para eso, piense un poquito, alguna vez usted y yo, yo sí me recuerdo, alguna vez usted y yo, ha hecho algo que su conciencia le está diciendo que no está bien, que es malo, que le está haciendo daño a la gente, ahí le está hablando a Dios, Dios le está hablando que no se debe hacer eso, Dios le habla, familia, Dios le habla, pero a veces no nos damos cuenta o no creemos, nos hacemos los sordos, nos hacemos los ciegos, Dios le habla, aquí está, hay que reconectarnos, le motivo, le exhorto, todos somos imperfectos, todos somos pecadores, como dice la Biblia, pero, y eso no quiere decir que este año no vamos a cometer errores, pero, yo creo, personalmente, que si de verdad con todo el corazón nos conectamos con ese Dios, Dios nos va a hacer sentir, cuando estamos mal, cuando tenemos que pedir perdón por algún daño que hayamos hecho, el pedir perdón, usted se sana, cuando pide perdón de todo corazón, cuando usted, de verdad, si usted hizo daño le motiva a que pida perdón, a que realmente se renueve, renueve sus pensamientos, renueve su corazón, renueve usted como ser humano, vamos a renovarnos, familia, si nos conectamos con ese Dios, y créame que todo lo demás va a funcionar, porque vamos a tratar con gente, con el proyecto que estamos desarrollando, vamos a tratar con gente y ellos van a poder sentir de que no queremos nada más vender producto, no nomás queremos que se metan al negocio, vamos a tratar con gente y no, ellos se van a, van a sentir que no los queremos utilizar, que queremos ayudarlos de muchas maneras y lo podemos hacer, cuando cambiemos nuestros pensamientos, renovemos nuestro corazón, así es que familia, de verdad, este año vamos a hacerlo familia, tenemos un maravilloso proyecto que podemos impactar de manera positiva a mucha gente, empezando con la salud, después, si nos derramamos, nos entregamos, les ayudamos de corazón a ellos, ellos nos van a seguir, van a querer mejorar como nosotros lo estamos haciendo, por eso le digo, usted es ejemplo, yo soy ejemplo, yo de verdad me arrepiento y he pedido perdón a Dios de muchos errores que yo que he metido, de verdad, y cuando eso sucede, yo sé que Dios nos perdona, yo sé, yo sé, y usted sabe que Dios nos perdona cuando de verdad nos arrepentimos y aprendemos de eso y mejoramos cada día, hagamos eso y va a ver cómo es que Dios le va a dar la sabiduría, que la verdadera sabiduría tenga esa conexión con Dios, regrese, renazca, mantenga a Dios como número uno, si usted mantiene eso, va a estar bien con su hogar, en su familia, con sus hijos, en su trabajo, en su proyecto de negocios y cuando usted hable con gente, la gente se va, lo va a notar que usted realmente los quiere ayudar de corazón, que no los quiere utilizar familia, así es que de verdad les digo, ya para finalizar, de verdad, con todo el corazón, estuve simplemente, quiero decirle que estuve simplemente, esto que le estoy compartiendo, salió de aquí, no fue realmente escrito, preparado, lo compartía por ahí con algunos de los socios, cómo es que Dios nos ha cambiado nuestra vida, en la manera de nuestra forma de pensar, en nuestro corazón, cómo es que nos ha hecho mejores seres humanos, cuando tenemos esa conexión con él, de verdad le digo, hagamos eso todos los días, usted lo va a experimentar, si ya lo ha experimentado, usted sabe de lo que estoy hablando, usted sabe, así es que, si usted acaba de empezar el proyecto, si usted, le invito a que se pegue al sistema, el sistema le va a ayudar a hacer entender muchas cosas, muchas cosas va a aprender usted, escuche los audios, audios diarios que escuchamos todos los días, pegues al sistema, renuévese, renueve sus pensamientos, saque todo eso que no le funciona, borre todo eso que le hace daño, necesitamos crecer, familia, el sistema nos va a ayudar, no solamente, aquí está todo, pero con los libros que estamos leyendo del mes y lo que son los audios que nos llegan todos los días, créame, va a renovar por completo todo eso, así es que, hagamos eso porque no sabemos hasta cuándo y voy a cerrar con esto, no sabemos hasta cuándo Dios nos va a permitir vivir porque llegamos sin nada y nos vamos sin nada, así es que, ¿de qué sirve tener mucho dinero, mucho conocimiento? si hemos hecho daño a otras personas, a otros seres humanos, ¿de qué nos sirve? De nada, vamos a entregar cuentas y no estamos en paz también, si usted ha hecho daño como yo he hecho daño en algún tiempo, yo no estaba feliz, podía estar contento un rato, pero cuando yo sé que hice algo malo, uno no está feliz familia y aquí se trata de poder tener siempre presente a Dios y si uno come terrores, pedir perdón de verdad y mejorar y crecer, no volverlo a hacer y seguir hacia adelante. ame a su familia, ame a su pareja, ame a sus hijos, amemos a la gente que vamos conociendo, por alguna razón Dios nos pone en el camino a esa gente, no es casualidad familia, no es casualidad, por alguna razón Dios nos puso en esta generación, por alguna razón Dios nos puso en este proyecto de Sija, por alguna razón, yo no sé, solamente Dios sabe por qué, pero si usted cree que con este proyecto puede bendecir a mucha gente, renuévese, conviértase, conéctese con Dios todos los días y se va a dar cuenta cómo su forma de pensar y su forma de sentir y va a sentir a Dios en su corazón y créame, la gente le va a llegar, la gente le va a llegar, pero hay que ayudar, hay que servir, porque eso venimos a servir, familias, es que cierro con esta frase, con este versículo, con esta, que viene obviamente del libro de la sabiduría de Dios, que precisamente también viene en lo que es Proverbios, y dice, Proverbios 3, 5, del 6 en adelante que dice lo siguiente, en cualquier cosa que hagas, tenlo presente, él aplanará tus caminos, no te creas el más sabio, ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal, lo dice bien claro, no hagamos daño a nadie, más bien demos amor, demos servicio, demos ese, ese corazón de entrega a nuestra gente, amemos a nuestros seres queridos, pero también amemos a la gente, aprendamos a amar a la gente que nos ha hecho daño, para que usted se sienta libre, no es fácil, cuando alguien te ha hecho daño, no es fácil perdonarlo muchas veces, pero lo va a usted perdonar, cuando usted se reconecte con ese creador suyo, por nosotros mismos no lo perdonamos, así es que, familia, con esto cerramos, de verdad le digo, espero que alguna de estas palabras le ayude a usted a poder empezar este año 2020 con el pie derecho, si usted pone a Dios como el centro de su vida y si usted lo ha tenido y lo ha hecho, le invito a que le aumente dos rayitas más a esa espiritualidad, que le aumente dos rayitas a esa conexión con Dios, ponga a Dios al centro de su vida, créame, si ponemos a Dios como el centro de nuestras vidas, Él nos va a guiar, nos va a dar la sabiduría verdadera para poder amar a la gente, para poder servir, para poder dar y todo lo demás familia, todo lo demás viene por añadidura, todo, 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 créame, cuando usted se conecta con Dios, ni a veces ni las enfermedades le afectan, porque todo se puede sentir, todo se puede, todo está conectado, Dios es perfecto, realmente, no tratemos de entender a Dios, pero Dios es perfecto, Él sabe todo, no, a veces queremos entenderlo, pero no, nunca lo vamos a entender, no tenemos la sabiduría que Él tiene, nosotros tenemos conocimiento y nos da sabiduría a través de Él, nosotros nos usa a usted a mí, Dios nos usa, así es que yo le invito a que este año se deje usar por Dios para poder servir a los demás, para poder amar a su familia, a su pareja, a sus hijos, a la gente que lo rodea, no importa que usted vea porque se va a rodear de personas negativas, pero dígese, si usted se aleja un poquito, Dios le da el entendimiento, le da el entendimiento de alejarse un poquito de las personas que no le aportan algo positivo a su vida, no es que lo rechacen, no, sino que simplemente rodee, rodee de personas que le ayuden a crecer, a mejorar y créame que su vida va a cambiar, si usted se reconecta con Dios, Dios le va a dar la sabiduría que usted necesita para poder arrancar este año con el pie derecho, yo de verdad le digo con todo el corazón, sé que este año Dios nos tiene grandes bendiciones, grandes bendiciones, yo lo creo con todo el corazón, yo también le puedo asegurar que a usted también, a usted también, no importa el rango que tenga, no importa la posición que tenga, reconectese con Dios y vamos a poner el trabajo, vamos a echarle ganas, vamos a darlo todo familia, perdamos el miedo, dejemos las excusas a un lado, dejemos la pereza, dejemos el conformismo, Dios no quiere eso, Dios quiere que el tiempo que estamos aquí, lo vemos todo, tenemos todo este año, si nos agarramos de él o ponemos como número uno y le damos con todo, vamos a realmente a ver grandes bendiciones, fíjese, eso es lo que yo siento de verdad con todo el corazón, yo le invito a usted a que haga lo mismo, vamos a unirnos, vamos a darlo todo, deje el miedo a un lado porque tiene al Dios, el Dios que lo venció todo, así es que vamos a hacer eso, vamos a pegarnos al sistema, a autoeducarnos, a realmente a seguir los consejos de las personas que tienen mucho conocimiento, que nos ayudan, que son realmente buenos seres humanos y hagamos, demos amor, demos todo, entreguémonos a la gente que nos rodea, créame, créame, usted va a poder experimentar esa sensación que no tiene precio, el poder hablar con personas y que le den un gracias por lo que usted hizo hasta con una palabra que usted dijo, así es que familia, con esto finalizamos, bendiciones para cada uno de ustedes, espero que esta conferencia les ayude, les sirva, como dice un momento, aunque sea una palabra, aunque sea una palabra que le pueda hacer el click para que este 2020 realmente usted se renueve, renazca, se fortalezca, renueve su corazón, renueve sus pensamientos y mejoremos como seres humanos, que es lo más importante, no nos llevamos nada de este mundo familia, que este tiempo que llevamos lo demos todo, este año 2020 va a ser de grandes bendiciones, lo creo totalmente, lo declaro y vamos a darlo todo, ¿por qué? porque Dios se lo merece, lo mínimo que podemos hacer es que darlo todo por la vida que Dios nos ha dado, así es que familia, bendiciones para cada uno de ustedes, un fuerte abrazo, en donde quiera que se encuentren y nos escuchamos en las próximas conferencias, buena noche para todos.